Héctor Vera, de 22 años, fue capturado por personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes mediante la ejecución de planes preventivos y de control en el Parque La Vallenata en Valledupar por orden judicial por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El antes mencionado es solicitado por el Juzgado Penal Municipal para Adolescentes con función de control de garantías, la cual está vigente para comparecer al proceso. Por lo anterior, se le hace saber sus derechos como detenido y, posteriormente, es trasladado hasta las instalaciones de la URI para enfrentar el proceso judicial. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.